¿El nombre es su cargo, por favor? Jesús Zamora Cervantes, soy empresario acapulqueño. Ya viene el iShow y muchos proyectos de materia turística para Acapulco. ¿Cómo lo ve usted como empresario? Bien, todo lo que pueda atraer turismo lo vemos con buenos ojos. De hecho, eso es lo que pedimos, que haya eventos de gran interés para atraer turismo. Lo esperamos con ansias. Pues todavía falta mucho para ese evento, pero esperemos que esté muy bien. La verdad, hemos tenido días difíciles en cuestión del turismo. Tenemos unas vacaciones de verano donde aún no vemos turismo. Como pueden constatar, las playas están solas. Y se lo atribuimos a los hechos de violencia que han pasado en los días pasados en la ciudad capital y que no se ha podido contener esa información. Y desafortunadamente quienes pagamos los platos rotos somos los primeros que tenemos contacto con el turismo, que somos los prestadores de servicios turísticos y náuticos de Acapulco. ¿Usted recuerda que antes había estado en el cine francés y en la cafeza en aquellos tiempos de época dorada de este destino turístico? Acapulco necesita más eventos, más eventos de calidad, más eventos enfocados a atraer turismos de calidad, próspero. Y también fortalecer a las empresas. Mira, ha habido una situación donde pasamos dos años de pandemia, increíble, con números rojos, y no hubo un solo incentivo fiscal ni por parte del Estado ni por parte de la Federación. Es complicado porque venimos arrastrando. Y sí es cierto, hay compañeros que tienen su mobiliario deteriorado, igual transportistas que tienen sus unidades deterioradas. Y no es que no quieran cambiarlas, simplemente no existe el flujo económico para arreglarlo. Y no ha existido esa sensibilidad por parte del gobierno para hacerlo. Qué bueno que viene el evento del Airshow, que venga lo de los globos, que venga la cumbre deportiva, que espero que se repita, también la pirotecnia, que ya es tradición en Acapulco. Pero para esas fechas todavía nos faltan unos tres, cuatro meses, que todavía vamos a sufrir las inclemencias. Y si a eso le sumamos las inclemencias del tiempo, pues sí está bastante largo el tramo.